saludos 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 señores ya que estaba por estos alrededores y se cumplirle a uno de nuestros seguidores que tiene mucho tiempo pidiéndonos que le grabe la calle 13 y 15 vamos ya a cumplirle esa grabación de acuerdo vamos a cumplirle la grabación de la calle 13 y 15 y esta también que va aquí que es la principal de los ciruelitos llamado la piña a esta cuestión aquí le dicen la piña ya ustedes saben la piña de los ciruelitos esa es la avenida entonces aquí encontramos la calle 13 señores al parecer viene de qué lado pero vamos a hacerle un poquito aquí de la calle 13 me imagino que la otra es la 15 13 y 15 mira ahí vaya a ver a ver si usted ve alguno de sus familiares en el transcurso del vídeo 13 y 15 en específico esta es la terrestre la otra 15 vamos a ver miren la mano derecha se va para la Tuey pero al menos allá abajo la avenida Tuey vamos a ver miren la mano derecha se va para la Tuey una subida aquí señores parece que ahí el balencito tiene que asignarle un poco mejor porque está como muy profundo el balen está profundo profundo yo dudo que hasta ahora el seguidor vea vea gente porque pero vamos a ver quizás quizás vea alguno de sus los incumbentes este este es ARB líder mire el hombre me dijo al revés la dirección pero yo la había anotada ahí en una en una identificación y esta es esta es la 15 no la 13 o yo o yo como dicen los viejos esta es la 15 calle 15 de los ciruelitos la otra es la calle 13 porque se cuenta de allá para acá o sea del lado derecho hacia el lado izquierdo bien esta es la doble vía esta es la doble vía aquí mire que por cierto está limpia parece que hicieron algún trabajito clásico aquí el ayuntamiento hizo el trabajo bien nítido ahí en esa doble vía bueno bueno 15 calle 15 calle 15 de los ciruelitos calle 15 de acuerdo esa es la calle 15 mire 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 ya aquí finalice con este esta es la 13 esta es la 13 a ver si porque la otra era la 15 entonces esta esta si es la 13 ya te sabes así es que vi la ubicación parece que alguna persona no sabe bien los nombres de la calle pero esta es la 13 y la que yo grabé ahora mismo o sea la que acabé de grabar casi ahora es la 15 eso es así señores es la 15 mire mire entonces esta es la principal esa es la doble vía de aquí aquí hay dos doble vía que es esta y la doble vía de la piña que está allá abajo Bueno, yo voy a bajar ahora mismo Miren ahí Y ya aquí cerramos ya La diligencia Se desvió un poco Pero la idea es con placer Un policía acostado sin pintar Y ahí esos badenes Como que deberían allanarlo más Porque yo creo que Un carrito bajito Creo que sí que choca Un carrito bajito Se atreve a chocar en esa parte Miren otra bolisa acostada También que la bolisa acostada Deberían pintarlo para que se vean Aunque esa cuestión de la policía acostada Fue por culpa de la gente que andan ahí Quitando carteras y todo eso Porque Antes le quitaban las carteras Y se iban Pero ahora no Ahora con todos esos reductores Tienen obligatoriamente que Señores, ahí llegamos ya Tienen que ser obligados con esos reductores Tienen que ser obligados con esos reductores Ya A nuestro seguidor Líder Ya le saldé la deuda Sí, porque ya ustedes sabían Ustedes sabían que Dice una frase dominicana Que Lo prometido Es deuda Entonces Cuando se cumple Ya se cumplió la deuda Ya le cumplía Líder Líder Ya ustedes saben Espero les haya gustado el videíto Compártasela Toda su gente De los ciruelitos Para que Vean su pueblo O su barrio O su sector Ahí navegando Por la internet Bendiciones Se me cuida mucho Hasta la próxima Adiós